Hola, hola, ¿qué tal amigos? Espero que anden de lo mejor, yo soy Mau, esto es Proyecto TV y este es el avance del episodio del día jueves, jueves 7 de marzo, ya casi termina la semana y lo que se está terminando es Hexatlón, a esto ya únicamente le quedan muy pocos días, obviamente hablando en cuestión de lo que estamos viendo en televisión, en las grabaciones en República Dominicana, se habla de que esa final ya comenzó, inclusive de que ya estaría llegando a su fin y que ya es cuestión de tiempo para que se de algo de información acerca de los ganadores, pues claro, depende cuando tú veas este video, pero bueno, esa gran final del Hexatlón ya está en grabaciones, ya hasta puede haber terminado y hay que estar al pendiente, lo repito, a ver si es que hay información o filtraciones al respecto, pero antes regresemos a lo que estábamos viendo en televisión y llegó el momento de recapitular lo que pasó en el episodio anterior el día miércoles. El día miércoles se puso en competencia la última batalla colosal, esa batalla colosal quedaba como recompensa dos coches y en esta ocasión los coches se quedaron del lado de los rojos y digo en esta ocasión porque la última vez que se compitió por algo así muy colosal o al menos en esta temporada fue por unas motocicletas las cuales se quedaron en aquella ocasión con el equipo azul. Ahora pues el equipo rojo es el que se queda con los coches específicamente Eliud y Mati, Mati ganó su coche, Eliud ganó coche, es algo que pues lo vimos en este episodio donde estuvo buena la competencia, lo que sí es que estuvo buena la competencia y no lo podemos negar. Pero si hablamos de competencias que estuvieron buenas o quizás un poco no sé menos a lo que esperábamos y ahorita te voy a pedir tu punto de vista aquí tú me dirás qué es lo que piensas porque llegó ese duelo de eliminación. Duelo de eliminación que se llevó a cabo entre Paulette y Andrea donde yo la verdad si te soy muy sincero esperaba un marcador diferente yo esperaba una competencia donde pues se llevaran al límite inclusive no algo donde Andrea diera más batalla y en esta ocasión no fue así. La verdad es que tú esperabas también que hubiese sido diferente en cuestión del marcador porque pues únicamente Andrea le logra ganar a Paulette le logra quitar una vida pero de ahí en fuera Paulette vino marcando el rumbo de la eliminación. Y triste fue esta salida porque pues Andrea es alguien que caía bien no que realmente vimos que venía a competir alguien que era pues muy sencilla en su forma de ser es decir no buscaba ni protagonismo ni peleas ni conflicto y la verdad creo que atletas de este tipo son los que hacen falta en exatlón y ojalá vinieran más así no como siempre yo sé que tendrás polémicas me dirán pero es que no te acuerdas es que estoy el otro. Creo que eso ya es hablar y buscarle como siempre pues el negrito en el arroz lo he comentado ya en un montón de vídeos pero bueno amigos aquí cada quien puede tener su punto de vista y como siempre es muy válido a final de cuentas pues Paulette termina sacando a Andrea de la competencia la verdad es que Paulette lo hizo de forma espectacular. Paulette es alguien que para mí se ha convertido en la revelación de esta temporada y que sin duda alguna es un elemento que en un futuro le va a aportar mucho al equipo rojo porque yo sí creo que si continúan este tipo de eventos All Stars pues de mínimo deberían de meter gente que quizás ya no darle a los que siempre están una y otra vez. Aunque muchos dicen que este no es uno de los stars pues la realidad es que creo que es así faltaron elementos faltaron piezas en ambos equipos pero creo que hoy por hoy al menos del lado de los rojos hay muchísimos atletas que es lo mejor de lo mejor o considerados de cierta forma así. Pero bueno amigos ya demos de vuelta la hoja para este siguiente episodio de jueves que va a ocurrir y que va a pasar pues antes que nada se va a competir por un duelo de los enigmas el último duelo de los enigmas aunque en esta ocasión no será de forma convencional pues Antonio Rosique está diciendo que se va a competir de manera individual hombres contra hombres mujeres contra mujeres lo cual sin duda alguna sube muchísimo más el grado pues de competitividad no el grado de la competencia va a ser se incrementa también entre ellos mismos porque pues aquí todos van a querer ganar mucho ojo que este duelo de los enigmas esperemos y traiga recompensas grandes buenas ya para ser el último pues que cierre de forma estelar y ojalá amigos a ver tenemos una filtración pendiente que también se decía que se iba a competir por coches y ya se compitió por motos también se compitió fue lo primero y también se hablaba de una cantidad en efectivo de una cantidad que era en dólares y que era pues bastante el dinero que se tenía que entregar eso aún no lo hemos visto no sabemos si en este duelo de los enigmas salga como algún premio mayor porque recordemos que en los enigmas se trata de pues después de que haces todo en el circuito tienes que irte a enfrentar a la fortuna donde hay una estrella que tiene un premio bueno otra que tiene un premio regular y otra que es la caja maldita con el peor de los premios ojalá en esta ocasión le salga la mejor no hay filtraciones aquí no hay filtraciones de quienes fueron los que ganaron al menos que estén confirmadas 100% así es que va a ser muy interesante ver quién lo va a ganar y sobre todo qué recompensas son las que se van a ofrecer pero también en este episodio del día jueves pues tenemos ya la definición no tenemos ya el duelo que cierra en estos primeros blindajes y también los primeros eliminados cierra el duelo entre Eliud Pulido y Javi Márquez entre ellos van a tener que ir a una eliminación donde se dice que se vivió y se llevaron pero al límite donde se dice que inclusive pues el resultado pudo haber sido distinto a lo que se sabe porque ahora sabemos el resultado que tenemos y que ya se reveló y se filtró desde hace un par de días es que pues Javi termina siendo eliminado Eliud saca a Javi no algo que también pues de cierta manera y con máximo respeto para Javi el Big Papi que ya lo he dicho yo también en un par de vídeos creo que es un atleta que es infravalorado y que muchos le tiran y hablan pero él viene a competir y las actitudes que tenga han estado así o sea si nos ponemos a buscarle en ambos equipos realmente nunca vamos a acabar porque a final de cuentas pues creo que errores se han cometido el tema aquí es no volver a caer en ellos o situaciones que ya van más allá del me dijo le dije y cuando ya se busca una agresión creo que es más complicada la cosa no pero yo me quedo con un Javi que sin duda lo hizo bien y que durante varios momentos también sacó la cara por el equipo momentos difíciles momentos donde ya parecía que los azules no daban una sacó la cara por el equipo es alguien que ya tiene mucha experiencia en exatlón es alguien que ha estado en finales es alguien que ha sido el subcampeón pero que no se le han dado las cosas y en esta temporada otra vez no volvió a ceder al menos por el momento quizás si es que regresa en otra que la verdad yo diría ya no pero bueno hay producciones la gente que está encargada de todo esto son los que tienen la última palabra pero a final de cuentas el resultado sigue siendo el mismo Eliud avanza a la siguiente etapa y Javi queda eliminado de exatlón una salida que se convertiría en la segunda de manera consecutiva para los azules que pues realmente han estado como que en una montaña rusa no en estos altibajos como lo decía con Andrea creo que eso fue lo que termina por dictaminar su salida pero también en este equipo azul ha sido mucha irregularidad cuando parece que están mejor de repente vuelven a caer y así ha estado la cosa y cuando se piensa que no pueden ganar dan ese salto o sea creo que les ha sido necesario encontrar ese punto medio pero pues será quizás en otra temporada porque ahorita esto ya prácticamente acabó ya se sabe inclusive los finalistas y lo repito al principio de este vídeo lo dije ya esas grabaciones de la gran final valga la redundancia han sido pues ya comenzadas no es decir esto ya arrancó y no se puede detener hasta que se tenga un campeón y una campeona lo cual veremos en televisión el día domingo 10 de marzo amigos hasta aquí este vídeo ustedes que opinan al respecto yo fui Mau esto es Proyecto TV te deseo que tengas un excelente día tarde o noche donde quiera que andes no olvides sonreír y cerramos transmisión adiós te hechos a 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 Papá, 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 papá Papá